Es un tema que también lo he tocado en diferentes ocasiones, en diferentes sesiones. ¿Y cuál es la situación que tenemos nosotros con los problemas tanto como de la basura y de temas diversos? La falta de inspección. Falta de inspectores en las instituciones como el MOP. Falta de inspectores en la autoridad de aseo. Falta de inspectores en salud. Falta de inspectores del tránsito, que vemos muchos carros en las aceras o tomándose la servidumbre donde la gente no puede caminar, tiene que tirarse a la calle. Por parte del Grupo de Ingeniería Municipal, para que se hagan más efectivas estas inspecciones. Por la Casa de Paz también. En la Casa de Paz de diferentes sectores no hay inspectores. El IDAM, por otro lado. El IDAM también carece de inspectores. Como vemos el caso de tuberías rotas, de lavautos, como lo dijo el Honorable Muñoz. Y también inspectores en la Dirección de Legal y Justicia del Municipio de Panamá. Mientras no se le toque el bolsillo a las personas que están acostumbradas a hacer las cosas como a ellos les parece, no vamos a lograr corregir. Pero es una lástima que gobierno tras gobierno, pensando en reelección, pensando en el costo político, no se aumenta este equipo, este cuerpo de inspectores en diferentes direcciones o instituciones. Por eso estamos como estamos hoy día. Vemos la falta de inspección con el tema de la basura, en donde en la sesión pasada que se hizo la Comisión de Vivienda, estuve aquí presente y manifesté mis inquietudes. Pero la idea es que no quede en palabras solamente, sino que veamos una acción. Hasta la fecha, a mí la Autoridad de ASEO no me ha contactado para coordinar los días de recolección. Partiendo de allí, ya hay una deficiencia. Partiendo de allí. Por parte de Ingeniería Municipal, estoy esperando una información, pero igualmente vemos que hay muchas construcciones, muchas remodelaciones, que al final se están conectando, como lo dije en la sesión, la Comisión, se están conectando en la misma tubería de Aguas Negras y en las mismas tuberías de agua potable. Limitando entonces la capacidad de estas tuberías y por eso vemos el desbordamiento de Aguas Negras en diferentes calles o avenidas del corregimiento. Porque se están construyendo edificios, pero la misma tubería de Aguas Negras es la que abastece a todos. Entonces creamos problemas a segunda persona o a tercera persona sin importarnos en realidad las consecuencias por la falta de planificación o falta de conciencia tanto de los promotores como de las autoridades competentes en estos temas. Porque deben de obligar a la promotora, al que está construyendo un edificio, obligarlo a que tienen que ampliarse las tuberías tanto de agua potable y las tuberías de Aguas Negras en la construcción. No reducirle la capacidad a los demás. Por eso vemos inclusive en el área de la Morelo desbordamiento de excretas de los mismos baños de las personas porque colapsan las tuberías de Aguas Negras debido a tantas construcciones. Entonces mientras no tengamos más inspectores responsables, porque una cosa es tener inspectores de nombre o tener inspectores responsables y serios que hagan su trabajo y que no dejen que por un favor no sancionan, no multan, entonces este país no va a cambiar. Es la realidad y es un tema de decisiones y de querer hacer las cosas bien. Crear un precedente. Pero esperemos que en estos meses que queda el gobierno ojalá que pudieran hacer ese cambio. Y si no, será el próximo gobierno que venga que agarre esta batuta y empiece a colocar y a contratar inspectores en estas instituciones mencionadas para poder ejecutar con sanciones a todas las personas que tienen sus carros mal estacionados sobre las aceras, sin importarle si viene un discapacitado o una persona en silla de rueda, sin importarle y no les interesa que se tiren a la calle donde pasan los buses. Son personas inconscientes, entonces a estas personas hay que sancionarlas y sobre todo las que botan la basura en las vías principales. Muchas gracias.